Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo Destino Deportivo con Jean-Jane Meneses. Y ahora, después de esa competencia. Pues Lina, bienvenida a Destino Deportivo. ¿Cómo se ha sentido? Bien, estoy bien, gracias a Dios. Más tranquila. ¿Cómo se sentía previo precisamente a esa competencia, a los 400 metros planos y cómo le deja la experiencia? ¿Qué le deja? Nada, creo que correr da nervios, nervios. Y nada, creo que para mí ha sido experiencia, mucha experiencia. Aquí esto no acaba. Creo que son mis primeros juegos y vienen muchos más juegos en los que voy a seguir aprendiendo. Y pues nada. Cuéntenos precisamente esos momentos del día de la competencia. ¿Qué se hace justo para la preparación de los 400 metros planos? ¿Qué se hace ese día? Ese día se llega tres horas antes de la prueba porque tenemos una hora estimada que es la cámara de llamado, la primera cámara. Ya de ahí pasamos a la segunda, entonces uno calienta con anticipación una hora y media más o menos lo que yo me demoro calentando. De ahí ya paso ya directamente a mi cámara de llamado y ya de ahí ya procedo ya a irme a mi prueba. Bueno, ahí está. Después de la prueba, ¿qué sensaciones le deja? No, yo estoy feliz. Feliz porque me sentí muy bien. No tengo nada que decir, la verdad. Vine aquí, voy a disfrutar en mi momento, en una prueba individual, que es el 400, una prueba que me gusta. Para los que no se den, también corro 200, tengo récord nacional, pero nada, la prueba que sigo diciendo y que me sigue gustando ha sido el 400. El 200 es una prueba que no, algo que no me gusta, pero también lo hago muy bien, pero no, nada. Un pequeño problema que es mi salida, pero después de que yo salgo ya la proyección en la recta es... Sería al contrario. Sí, o sea, soy un poco más progresiva, pero es por lo que sí corre hora de 4, entonces tendemos a ser progresivas. Un 4 es una prueba no tan progresiva, pero sí... también se necesita velocidad, pero bueno, es algo complejo. Pero no, nada, me voy feliz para mi casa. Bueno, Lina, pero no la vamos a dejar ir sin que nos cuente si ya conoce un poco París, qué le ha parecido lo poquito que ha podido conocer o cuál es su objetivo hasta cuándo se queda, qué quiere conocer. No, no he tenido el placer todavía, hasta hoy creo que voy a salir ya con calma a conocer. Pues nada, voy a visitar todos los lugares, a ver qué me encuentro, qué hay, la comida. Porque me acuerdo que en el podcast decíamos, es que yo extraño el pataconcito, el arrocito. Sí, yo ya necesito ir a mi casa a comer patacones, arroz. Y hablar con sus papás, ¿qué le dijeron? No, mis papás están orgullosos, están muy orgullosos por todo lo que he tenido que pasar sobrellevar y por lo que pude lograr mi marca mínima. Fue algo que no, eso está sin palabras, mis papás no creen en nadie en estos momentos felices, contentos. Además, hija única, es el orgullo de la casa. Hemos podido hablar, Lina, con otros atletas precisamente de la tabla de medallería. ¿Cuál es su opinión? Porque es que a veces, como lo decíamos en el podcast, sí se juzga desde afuera, a veces no es fácil. Pero, ¿qué cree que de pronto ha pasado con la delegación colombiana? No, aquí no hay nada que decir de la tabla de medallas. Creo que Colombia ha dado todo su 100%. Como dice la gente, nos critican mucho, pero no saben por todo lo que tenemos que pasar los atletas para llevar aquí. Y pues creo que Colombia ha hecho todo un esfuerzo por tener a sus grandes atletas aquí. Y aquí es tiempo y marca, ranking, entonces aquí están los mejores de Colombia. Bueno, un saludo para todos, la audiencia de Destino Deportivo que ha estado allí siguiendo a Lina Licona. Ahí también va a mandar otro saludo a mi manager, Andrés Ocampo, que gracias, Soy Más Deporte, por apoyarme, por estar siempre conmigo. Y creo que estoy muy agradecida con él, por todo su gran apoyo y por toda la gestión que hace conmigo. Bueno, ahí con Soy Más Deporte, que hemos tenido también la posibilidad de hablar con varios de los atletas. Bueno, y es que la única medalla olímpica que tenemos ahora en París es de Soy Más Deporte, de la fundación, de la cual hace parte también Lina Licona y Ángel Barajas. Pues bueno, muchas gracias y el mensaje para todos los colombianos que sigamos apoyando porque tenemos más atletas en estos olímpicos. Sí, que nos sigan apoyando. Estos no son los últimos olímpicos, quedan muchos más olímpicos donde Colombia va a tener una muy buena representación. Bueno, ahí está Lina Licona, la atleta colombiana, aquí en Destino Deportivo. Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo Destino Deportivo con Jean-Jane Meneses. Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo Destino Deportivo con Jean-Jane Meneses. Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo Destino Deportivo con Jean-Jane Meneses.